¿Qué tal amigos de Noticias Telemundo? Mi nombre es Isa Osorio y me encuentro en la zona cero de aquel accidente del 3 de mayo de 2021 en Tlagua, cuando se cayó precisamente este tramo de la línea 12 del metro a la altura de la estación Olivos. Ese día el accidente dejó 26 muertos y 98 heridos y sin duda cicatrices no solamente en las víctimas, sino en todos aquellos usuarios que utilizaban esta línea del metro que ese día sufrió este trágico accidente. Y a pesar de que han pasado 12 meses, hay heridas que tardarán mucho en cerrar. Y me encuentro precisamente con el señor Enrique, quien ese día lamentablemente viajaba en el vagón que se colapsó. Señor Enrique, ha pasado un año de ese accidente. Usted puede contar esa tragedia, sobrevivió, sin embargo la vida no es la misma, la vida le cambió para siempre, Enrique. Sí, mi vida ha cambiado totalmente de una manera muy drástica a comparación de cómo vivía antes del accidente, a cómo vivo hoy. A hoy en día, el no poder trabajar, el no poder llevar un sustento a la casa, el no poder cargar como lo se había antes, correr, sonreír, como lo hacen otros. Cada que se oye una noticia de esta línea, tremendamente viene a mi memoria lo que pasó y lo que va a ser difícil borrarlo. Entonces, créanme que esto no se lo deseamos a nadie, ni que volviera a pasar. Por eso es de que hoy en día estamos aquí para pedirles a las autoridades que lo piensen y que esta línea sea demolida, que sería lo mejor para la seguridad de toda la población que lo ocupaba. Enrique, ¿a usted le cambia la vida para empezar? Porque pues ya no puede caminar igual que antes, lleva cicatrices en la mayor parte de su cuerpo. Cuénteme esas lesiones con las que ahora pues tendrá que vivir al parecer el resto de su vida. Antes no utilizaba este bastón, ahora tendrá que estar atado a eso, Enrique. Lo más triste es realmente el ver este bastón y poderlo cargar para yo caminar grandes tramos, porque no lo puedo hacer sin él. El dolor de pierna que me produce el estar sin él, la columna, que hoy en día me han dado unos dolores muy fuertes en la cabeza. Yo creo que esto ya es de por vida y va a cambiar, porque ya no voy a ser el mismo que era antes del accidente. El querer correr con mis nietos ya no es posible. El jugar con ellos, el poder llevar dinero a la casa, tampoco. Esto es lo que a nosotros nos produce impotencia, nos produce coraje, nos produce ganas de decirle a la gente que ya no seamos los mismos. Que veamos a quiénes elegimos para que trabajen juntamente con nosotros y no para ellos. Que la corrupción debe determinarse ya en estos tiempos y en estas ciudades donde han pasado tantas cosas, por gente corrupta y por gente que a veces hasta se burlan de que no son presentados a las autoridades. Enrique, estas lágrimas, este no en la garganta. ¿Es por la falta de justicia? ¿Es por el coraje de que no hay ningún funcionario en la cárcel? Es por eso. Es esa impotencia que siento, quererle gritar lo que uno quiere y el que no se nos haga justicia, el que no haya alguna persona presentada o detenida, el que la señora que tenía a su cargo el mantenimiento. Yo le he dicho, le quedó grande el nombre de mantenimiento porque nunca le pusieron atención a esta línea. Yo creo que no nada más a esta, todas las demás se han visto muchas afectaciones en las líneas, pero en esta línea principalmente hay muchas, muchas fallas que el mismo gobierno ya lo sabe, han gastado millones para poder dictaminar algo que ya sabemos que está a la luz del día y que les preocupa más su nombre, su lugar a las personas que salimos afectadas con estos daños. Y Enrique, por último me gustaría, quiero preguntarte, ¿dónde quedó la ayuda del Estado? ¿Dónde quedó todo ese discurso político que dijeron que se les iba a dar dinero a las víctimas? ¿Qué hizo el Estado con ustedes? ¿Cómo los ayudó? Realmente todo lo que han dicho ellos, yo lo dije desde el primer informe que dio la jefa de gobierno que se nos había dado no sé cuántos miles de pesos, hasta millones hablaban, cuando ni siquiera nos han dado la atención médica y la atención en la fiscalía nos han dejado plantados. Grupo Carson nos dejó plantados varias veces para llegar a un acuerdo. Entonces todo lo que ellos dicen, yo lo he dicho y mucha gente lo sabe, muchos, muchos vecinos lo saben que son mentiras, porque la jefa del gobierno solamente dice lo que a ella le dice que debe de decir, está visto. Ella nunca se ha juntado o se ha reunido con nosotros, digo a lo mejor personalmente no, pero en un grupo de que somos nosotros, hacer una reunión y decir, no saben que se va a hacer justicia, estamos trabajando en esto, en aquello. Ella nunca nos ha tomado la atención siquiera una sola vez para que ella pueda dar informes, no sé de dónde, no sé de dónde sacan que nos han dado la ayuda, cuando a mí se amenogó lo principal que fue la atención médica. Enrique, muchas gracias por compartirnos su testimonio, un año de la tragedia y bueno, nos alegramos de que usted haya salido con vida aquella noche del 3 de mayo. Gracias Enrique, gracias, gracias. Pues Enrique es solo uno de los 98 sobrevivientes de aquella trágica noche del 3 de mayo de 2021, cuando recordemos que esta trabe que hoy falta colapsó, se vino abajo y junto con ella dos vagones del metro, dejando 26 muertos y 98 heridos. Esta es la zona cero de esa tragedia, todavía no se ha logrado reconstruir, reparar en su totalidad este tramo de la línea, el servicio ha sido suspendido y en este lugar, en esta zona cero, pues el día de hoy se recuerda a esas 26 víctimas de la tragedia. Hasta este lugar se han colocado ofrendas florales en memoria de cada uno de esos muertos, en memoria de esas 26 personas que lamentablemente murieron aquí en este lugar. También se tiene previsto que el día de hoy, más tarde a las 10 de la noche, hora local de la Ciudad de México, se lleve a cabo una misa donde van a participar familiares de las víctimas y también los heridos. A lo largo del día se van a estar haciendo diferentes recordatorios, diferentes ceremonias de lo que ocurrió, porque para los capitalinos no se puede olvidar aquella tragedia para muchos, la segunda tragedia más fuerte después de aquel terremoto del 19 de septiembre de 2017, donde hubo más de 300 muertos. Y es que todavía para las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro, pues todavía no hay justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México ha dicho que hay 10 imputados en este caso, quienes podrían ser acusados por homicidio y por faltas en la construcción y mantenimiento de esta línea. Sin embargo, la audiencia que se había celebrado el día de ayer fue suspendida y ninguno de esos inculpados, ninguna de esas personas fue detenida y por lo pronto por eso mismo no está procesada. No hay ningún culpable que haya pisado la cárcel a 12 meses de la tragedia de la línea 12. Así las cosas desde la Ciudad de México, así las cosas desde la zona cero a un año del colapso de la línea 12 del metro. Es toda la información que les tengo desde la Ciudad de México. Gracias por ver el video.